Sincheros, plaza fin, tranquilo y durazno Maipira karjanki, soltero kachkati Una nyetachu, rikurira mungi Ma nanyanyo kapi, remelyo kachkati Ma nanyanyo kapi, remelyo kachkati Adios juventud, vida pasajera Adios juventud, vida pasajera De tanto florecer, te vas marchitando De tanto florecer, te vas marchitando Quererte pude, de olvidarte no Por ser el cariño que yo te tuve Por ser el cariño que yo te tuve Huancabelica, tierra del mercurio Huancabelica, tierra del mercurio Donde se encuentra amor verdadero Donde se encuentra amor para siempre Entre licor y licor Entre licor y licor Conunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Conunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto El quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto El quererte tanto Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que bebo Se van todas mis penas Y es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que bebo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto El quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto Qué destino injusto De quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Y esta vez te equivocaste, chorita No será como tú quieras, paisanita Música Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Y esta vez te equivocaste, chorita No será como tú quieras, paisanita Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!